El presidente del Senado impugna fallos judiciales sobre el tema de curules para las víctimas. El Congreso no desconoce derecho de las víctimas ni le pone trabas al Acuerdo de Paz. Representantes de las víctimas en todo el país insisten en garantizar su participación en la Cámara de Representantes. Procuraduría se tomará el proceso electoral. Será delito que campañas parlamentarias reciban dinero de empresas extranjeras. Habrá rotación geográfica a procuradores y registradores para vigilar proceso electoral. Atención conductores, habrá controles y drásticas sanciones para quienes manejen bajo los efectos de alucinógenos o medicamentos como antidepresivos o antigripales. El 14 de enero entra en vigencia la reglamentación de las fotomultas. Deberán estar señalizadas y ubicadas en sitios de alto riesgo de accidentalidad. A sólo dos meses de las elecciones que permitirán la renovación del Congreso de la República, la Procuraduría anunció un severo control a las campañas políticas de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes. El procurador Fernando Carrillo advirtió la necesidad de convertir en delito la financiación de campañas políticas con dineros de empresas extranjeras. Anunció además el procurador que a partir del 15 de enero habrá rotación de los procuradores regionales y provinciales. Javier Ayala habló con él. A pocas semanas de las elecciones parlamentarias de marzo, el Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, anuncia la toma electoral por la Procuraduría. Se trata nada menos que de una serie de normas que aplicará la Procuraduría General de la Nación en estas elecciones, precisamente para buscar la transparencia electoral en el país. Señor Procurador, buenas noches. ¿Cómo es la toma electoral por la Procuraduría? Buenas noches, Javier. Muchas gracias además por esta oportunidad para contar a los colombianos cómo vamos a ejercitar esa función de nosotros que somos Ministerio Público. Es la primera vez en la historia, Javier, que vamos a tener unas elecciones en paz. Obviamente hoy estamos esperando que los señores del ELN entiendan eso y no sigan debilitando ese proceso de diálogo. Y teniendo unas elecciones en paz, los colombianos van a poder votar bien y tienen que votar limpio. Y nosotros tenemos que ser garantes de ese voto limpio, de ese voto transparente, de ese voto inteligente. Y estamos pensando en un paquete grande de medidas. Medidas que tienen que ver con una acción de los 4 mil funcionarios, por ejemplo, de la Procuraduría, que van a ser procuradores electorales en todos los puestos de votación del país. ¿Cómo se pueden sintetizar esas medidas? Sí, fundamentalmente, primero, una vigilancia sobre los recursos de la campaña. La madre de todos los vicios y de toda la corrupción política es el financiamiento de las campañas. Por eso yo le diría a los aspirantes, ojo con los recursos que van a recibir, ojo con la forma como los van a invertir y háganlo de manera transparente. Jueguenle limpio a la democracia. Yo creo que ese elemento es fundamental. Van a tener la oportunidad de hacerlo. Lo venimos, ustedes saben, de una época bastante oscura, en donde todo ese dinero de Odebrecht hizo tanto daño al financiamiento de la democracia en Colombia y en el resto de América Latina. Tenemos la oportunidad de tomar otro tipo de decisión. Y son precisamente los candidatos, por una parte, quienes tienen ese deber con la transparencia. Hay que vigilar, por ejemplo, la publicidad de las campañas. Hay que cumplir las normas. Les vamos a decir a los 1.100 alcaldes del país que cumplan las normas electorales, que se respete el ejercicio del derecho al sufragio de los colombianos. Vamos a rotar, por ejemplo, Javier, a los procuradores nuestros, el procurador del Atlántico, puede irse para el Valle, el del Valle, para Antioquia, para que se rompa cualquier tipo de conjetura de que hay defensa de los botines políticos de unos y de otros. Eso en el pasado se ha intentado en micro y lo vamos a hacer en macro a nivel nacional. Y la Procuraduría entera va a estar tratando de garantizar la transparencia del sistema electoral. Y hay que hacerlo, además, por supuesto, de la mano de las otras instituciones. La Registraduría tiene una gran responsabilidad, que es la organización electoral. Pero nosotros, en la búsqueda del interés público, vamos a tratar de garantizar la absoluta transparencia y limpieza del voto en Colombia. Procurador, usted tocó el tema de la financiación electoral. ¿Qué advertencia le puede hacer usted a los aspirantes al próximo Congreso sobre la financiación ilegal de las campañas? Sí, eso es claro. Parte de la tragedia que vivimos en Colombia es que eso no es un delito y hay que convertirlo en un delito. Pero aquí tiene que haber unos pactos éticos fundamentales entre los candidatos, por ejemplo, al Congreso y después los candidatos presidenciales que puedan mostrar limpiamente cómo están financiando sus campañas. Señor Procurador, ¿cómo se puede evitar que, por ejemplo, Odebrecht o otras multinacionales vengan a financiar campañas parlamentarias? Sí, yo creo que en primer lugar existe la prohibición. Lamentable no es un delito. Tenemos que convertirlo en un delito, como está en la mayoría de las legislaciones electorales de los países. Pero por el otro lado está el llamado a los candidatos a que no jueguen con eso, no jueguen con su prestigio. No se expongan a que le caiga encima a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría porque vamos a estar las tres instituciones vigilantes de la pureza del sufragio. Es que los recursos ilegales de las campañas rompen todo el equilibrio electoral. Javier, ese es el problema. Y lo que vamos a tratar de garantizar es que haya equilibrio en las diferentes opciones electorales que se van a tramitar en Colombia en las elecciones del 11 de marzo y, por supuesto, en las presidenciales del 27 de mayo. Señor Procurador, muchas gracias. Por las noticias que nos ha dado para el noticiero del Senado, Marciala y Jair Sink, con más información. Muchas gracias, Javier. Y en ese sentido, el Senado llamó la atención de candidatos y gerentes de campaña a enterarse de la recién aprobada norma que castiga con cárcel la financiación ilegal de las campañas y dos decenas más de delitos electorales. El propio Congreso aprobó esa ley. El informe es de Jairo Jacome. Aportas a los comicios electorales desde el Senado de la República hacen un llamado para que las autoridades estén alerta ante los hechos de corrupción y les recuerdan a los colombianos que tienen herramientas para frenar los delitos electorales. Una de ellas, la ley sancionada en agosto pasado que protege los mecanismos de participación democrática. Quienes actúen como gerentes de campañas o tesoreros serán sancionados con cárcel en caso de que superen los topes de gastos e incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y pagará una multa del mismo valor de lo excedido. También quedaron tipificados quienes suplanten a un sufragante. Se endurecieron también en esta ley las penas contra servidores públicos que se presten para el fraude. De igual forma, se endurecieron las penas para quienes alteren los resultados electorales. Hay la tipificación de cerca de 16 nuevas conductas penales que deberán ponerse en práctica y en ejercicio y frente a las cuales candidatos al Congreso, tanto al Senado como a Cámara, naturalmente gerentes de campaña, tesoreros de las campañas deberán conocerla al dedillo para que no incurran en la violación de estas normas y naturalmente no se sometan a las consecuencias que son lesivas o más bien bastante severas frente al acontecer político. Todas las compañías que hagan aportes a las campañas tendrán que certificar con soportes contables sus contribuciones. El representante pagará hasta ocho años de cárcel de infringir la ley. En las inhabilidades para ser congresista, por ejemplo, están que el elegido haya sido empleado público o autoridad administrativa dentro del año anterior a la elección. Categórico pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en torno a fallos judiciales sobre las circunscripciones especiales. Dijo que su decisión de impugnar la orden del Tribunal de Cundinamarca no le pone trabas al proceso de paz ni desconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado. Jorge Pulido, adelante. Es una decisión que ha tomado la mesa directiva del Senado y es de impugnar los fallos que ha dado tanto el Tribunal Administrativo Cundinamarca como la juez 16 Administrativa Bogotá a la tutela que le ha manifestado al Congreso de la República, específicamente al Senado, divulgar el proyecto de acto legislativo sobre las 16 curules para la paz. Nos hemos visto abocados a presentar las impugnaciones correspondientes en la medida en que discrepamos con sólidos fundamentos jurídicos de las decisiones de las autoridades judiciales. De esta manera, el presidente del Congreso impugnó las decisiones judiciales para revivir las 16 curules para la paz que tuvieron, según él, graves vicios de forma y de fondo. Se adujo igualmente que en la impugnación que el fallo del tribunal para nada tuvo en cuenta las incuestionables diferencias que existen con respecto a quórum y a las mayorías que se exigen para su aprobación entre las leyes, ya sean ordinarias, orgánicas o estatutarias o los actos legislativos. Son dos quórums absolutamente distintos. Sobre el fallo de tutela del juzgado 16 administrativo manifestó que se interpuso de manera improcedente ya que dicho fallo pretendía revivir un acto legislativo que nunca fue aprobado. Alegaron la violación de unos derechos inexistentes por cuanto el acto legislativo que estaba llamado a consagrarlos ni siquiera alcanzó a hacer a nacer a la vida jurídica en razón de que en últimas el Congreso de la República el Senado en este caso lo improbó y terminó siendo archivado. Estado en el cual se hallaba cuando la tutela se interpuso. El presidente del Congreso convocó de manera urgente a la Comisión Accidental del Senado para que busque la forma de garantizar la representación de las víctimas en la Cámara de Representantes. ¿Qué viene ahora? Se tienen 10 días para saber si la impugnación es efectiva o no. El secretario del Senado Gregorio Elhash explica qué es lo que va a pasar en este procedimiento. Lo que sí queremos que quede claro es que vamos a esperar con la tranquilidad de la convicción de que tenemos la razón con la tranquilidad que se nos ha de reconocer jurisdiccionalmente de que el Congreso actuó bien que no se cumplieron los requisitos y que también estamos buscando la manera de que las víctimas tengan sus curules como la merecen y como la necesitan. voceros de distintos partidos políticos plantearon soluciones para darle participación política a las víctimas en el Congreso. Las 16 curules para las víctimas que fueron pactadas durante el proceso de paz tienen hoy al Ejecutivo y al Legislativo buscando una salida que les garantice su derecho a llegar al Congreso. Por eso son varias las soluciones que están sobre la mesa. Yo lo que creo que la solución es buscar un gran acuerdo nacional ojalá entre todos los partidos políticos para que directamente se pueda designar esos voceros de las víctimas ante el Congreso de la República concretamente en la Cámara de Representantes. Una de las grandes preocupaciones planteadas por el Partido Conservador es la búsqueda de un mecanismo que garantice que sean las víctimas y no avivatos quienes ocupen las curules. Hay que definirlo claramente. Nosotros creemos que 16 voceros de las personas que sufrieron a esa guerrilla lleguen al Congreso pero no que lleguen 16 guerrilleros más a usufructuar el derecho que estamos tratando de crear para escuchar a las víctimas. Aseguran los senadores que lo importante es cumplir con lo pactado. Hay que cumplir con las circunscripciones especiales para la paz tal y como están previstas en el acuerdo de paz. La Corte Constitucional ha dicho que el acuerdo de paz es para cumplirlo y por lo tanto no cabe ninguna otra posibilidad que no sea aprobar esas circunscripciones tal y como fueron acordadas durante los años de negociación de paz. Otra propuesta que toma fuerza es la de realizar una jornada electoral atípica para escoger a los 16 representantes de las víctimas al Congreso. Desde la Comisión de Víctimas del Senado que preside Juan Diego Gómez se insistió en el compromiso de la corporación de buscar los mecanismos necesarios para garantizar la participación de voceros de las víctimas en la Cámara de Representantes. 2018 es el año de las víctimas en el país así lo asegura el senador conservador Juan Diego Gómez quien dijo que desde el Congreso se impulsará un mecanismo a través del cual puedan tener participación en política. Sería definir un mecanismo de participación activo no solo en la implementación de los acuerdos sino que genere equilibrio toda vez que las FARC van a tener 10 curules por derecho propio y las víctimas para establecer y equilibrar las cargas deberían tener también un número similar. Quienes por años sufrieron los estragos de la guerra aseguran que buscarán nuevas formas para exigir sus derechos llegar a nuevos escenarios políticos y hacer cumplir las promesas del acuerdo de paz. Es seguir haciendo la incidencia como la hemos venido haciendo y que el Congreso nos dé mayores oportunidades a las víctimas para ser partícipes de todas las cosas que nos afectan positivos o negativamente. La cifra de víctimas en Colombia por el conflicto armado asciende las 9 millones de personas de las cuales 7 millones 134 mil son casos de desplazamiento 983 mil homicidios y 165 mil son desapariciones forzadas. Hablamos con víctimas del conflicto armado en los llanos orientales aseguran que ante el desplazamiento forzado al que fueron sometidas muchas de ellas no están en las regiones de las señaladas circunscripciones especiales para postular su nombre ni para ejercer su derecho al voto. El Meta es uno de los departamentos que ha sentido la violencia del conflicto armado con mayor rigurosidad. Masacres, desapariciones forzadas, secuestros, falsos positivos, asesinatos colectivos y violencia sexual entre otros son hechos protagonistas de una guerra sin precedentes que ha dejado 248 mil víctimas que hoy piden garantía de participación política en las circunscripciones de paz y un espacio en el Congreso que les permita ser la voz de quienes han vivido el conflicto. Queremos establecernos y tener seguridad, garantías de no repetición. Queremos que no haya repetición de hecho victimizante, le apostamos a esta paz que se está proponiendo, pero queremos que también haya muchas garantías para nosotros como las víctimas y que nos da garantía las curules. También queríamos que la circunscripción no fuera solamente para ciertas zonas sino que fuera ampliada a todo el territorio nacional. Villavicencio es una ciudad receptora de víctimas, 144 mil que no tendrían oportunidad de participar en la circunscripción. Otra víctima del conflicto armado sobrevivió a la masacre de Mapiripán que dejó 49 muertos tras la cruenta incursión de grupos paramilitares. Después de cinco días de ataques que terminaron el 20 de julio de 1997, abandonó su tierra. Dos décadas después, espera que las víctimas tengan representación en el Congreso como lo establece el Acuerdo de Paz. Vemos de gran importancia la creación de estas curules de las instituciones especiales electorales de paz en las regiones, en los territorios para que las víctimas puedan ser elegidas y salgan electas al Congreso y puedan hacer esa representación desde los territorios. ¿Cómo va a ser esa garantía para que nosotros podamos participar y podamos llegar a estas curules? Eso también le pedimos al Senado y al Gobierno Nacional de que nos dé esa garantía de participación. Nueve millones de víctimas del conflicto armado esperan optimistas la creación de las 16 curules a través de las cuales se representarán las necesidades y el sentir de quienes vivieron estos hechos victimizantes. También hablamos con voceros de las víctimas de la comunidad afro. Piden con urgencia representación en el Congreso. En Colombia se registraron cerca de nueve millones de víctimas de las cuales gran parte corresponde a comunidades negras, raizales, afros y palenqueras. Ellos han vivido con mayor intensidad el conflicto al estar asentados en zonas de difícil acceso donde paramilitares y guerrillas se disputaron el dominio del territorio ante la ausencia del Estado. Hoy, solo le piden al Estado tener una representación en el Congreso para poder gestionar a favor de sus comunidades. Esta 16 curules es importante para nosotros, nos la merecemos, hace parte de ese acuerdo y como víctima directa de este conflicto prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. También necesitamos que los actos legisladores se comprometan a garantizarnos la participación y a garantizar que lo que ha pasado en el territorio no siga pasando. Aunque las circunscripciones especiales no fueron aprobadas en el Congreso, se espera que para esta nueva legislatura se presente un nuevo proyecto de ley que la reconozca políticamente y les dé participación en el Senado para beneficio de las comunidades negras. Una ley le pondrá fin a la impunidad en las vías. Un vacío jurídico impedía sancionar drásticamente a quienes conducían bajo el efecto de sustancias como la cocaína o la marihuana. Pero mucho cuidado, la ley que será discutida en Senado a partir de marzo también sancionará el consumo de algunos medicamentos mientras maneja. Ana María Sandoval. Pues Marcela y Jair, según el proyecto, quienes hayan consumido sustancias como cocaína, marihuana o medicamentos antidepresivos o antigripales y manejen un vehículo podrán ser sancionados. Con esto se llena un vacío jurídico que había en la ley. En Colombia no existen sanciones para quienes conducen bajo los efectos de sustancias psicoactivas como la cocaína o las anfetaminas o alucinógenas como la marihuana, solo para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Buscamos entonces un proyecto de cero tolerancia a conductores de vehículos automotores que estén consumiendo ese tipo de sustancias que no les permitan conducir con la idea de disminuir su consumo por un lado, disminuir la accidentalidad y hoy, increíblemente, en Colombia no existen sanciones concretas para que esos conductores bajo esos efectos tengan algún tipo de sanción. El proyecto de ley modificaría el Código Nacional de Tránsito sancionando a las personas que bajo los efectos de cualquier tipo de sustancias psicoactivas o medicamentos alteren su estado físico o mental apropiado para conducir vehículos. Hay sustancias que son depresoras o que disminuyen el estado de alerta, hay sustancias que son estimulantes o hiperestimulan el sistema nervioso y hay sustancias que tienen efectos alucinógenos que nos hacen tener alucinaciones visuales o auditivas. Por ningún motivo las personas deben conducir bajo los efectos de estas sustancias porque tienen un alto riesgo de accidentalidad y alteran la percepción. Las sanciones según contempla el proyecto de ley van desde la suspensión de la licencia entre 5 y 10 años, multa entre los 18 y 34 millones de pesos, inmovilización del vehículo y trabajo comunitario para la prevención del consumo de drogas. Según estudios médicos, el consumo de drogas antes de conducir es igual de peligroso que el consumo de alcohol. Esto es del occidente de Bogotá, regreso con ustedes a estudio. Muchas gracias y seguimos con noticias para los conductores. A partir del 14 de enero entra en vigencia la norma que reglamenta las fotomultas. Las cámaras deben ubicarse en sitios de alto riesgo de accidente y no podrán estar escondidas, es decir, debe haber un aviso que advierta su ubicación. Las fotomultas no podrán estar en cualquier sitio, deberán estar señalizadas y con una demarcación progresiva de disminución de velocidad mínimo a 500 metros, es decir, ya no podrán estar escondidas como lo hacen en la actualidad. Además, se ubicarán previo estudio de accidentalidad, riesgos de la población con un estudio que será avalado por la Agencia de Seguridad Vial. No se podrán sancionar a los conductores o estas multas se decaerán donde no cumplan estos requisitos. Aparte de ello, tendrán los entes territoriales, quienes quieran instalar o conformar estas concesiones, tendrán que recibir una previa autorización por parte del Ministerio de Transporte. La fotomulta solo tendrá validez si es tomada con equipos certificados. Las alcaldías son las que tienen que solicitar el aval de la instalación de la fotomulta. Del total del valor de la fotomulta, solo el 10% irá para las empresas encargadas de los equipos. Es bueno advertirles a los colombianos que hoy están amparados por la ley y que hay necesidad de hacer cumplir rigurosamente lo que se estableció en la norma para evitar que los operadores privados terminen haciendo su agosto a costillas de los ciudadanos colombianos. Los actuales operadores tendrán seis meses para acoplarse a las exigencias técnicas que dicta la nueva ley. Las sesiones ordinarias del Congreso que inician en marzo se centrarán en la discusión de un paquete de proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz que no alcanzó a ser aprobado bajo el mecanismo del Fast Track. Para seguir pavimentando el camino de la paz, el Congreso deberá avanzar en la aprobación de varias leyes que por tiempo no pudieron ser discutidas en el 2017. En el tema del campo colombiano, el Senado deberá discutir el proyecto de ley que busca un tratamiento diferencial para quienes tienen pequeños cultivos ilícitos y le apuestan a la sustitución. También será trascendental el proyecto de ley del sistema de adecuación de tierras que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los campesinos. La tierra para devolvérselo a los campesinos por una parte y la otra para titularizarle a los campesinos de escasos recursos económicos. El Senado también deberá avanzar en la discusión del proyecto de ley del sistema catastral conocido como catastro multipropósito. El 62% de los predios rurales en Colombia no tienen propiedad cierta no tienen un título cierto no están bien registrados en el catastro. En materia de política será necesario avanzar en una reforma de garantías a la época electoral enmarcada en una reforma política. Una reforma política de fondo una reforma la cual subsanará tantos vicios que tiene la política en Colombia la manera de hacer política en Colombia. Estos proyectos se discutirán ahora ya no por la vía rápida del fast track sino por trámite ordinario y con mensaje de urgencia según lo ha anunciado el gobierno. Arrancó esta semana la primera fase del Censo Nacional de Población. La cifra de cuánto somos qué hacemos y dónde estamos servirá entre otras cosas para profundizar el conocimiento de la calidad de vida de los colombianos. Angélica Tejos ¿qué otras implicaciones tendrá el censo? Primero permítame contarle que Colombia ya ocupa el tercer puesto en América Latina con el mayor número de habitantes después de México y Brasil. Pues bien esta cifra esta proyección de 50 millones de personas para algunos senadores lo que indica es el gran potencial que tiene el país sin embargo algunos expertos afirman que también esa cifra implica nuevos retos otros desafíos para los que aún no estamos preparados. En el planeta solo hay 27 países que superan los 50 millones de habitantes a este grupo se sumaría Colombia según los cálculos del DANE para los expertos aunque el capital humano es lo más importante en cualquier economía de nada sirve si no se tiene una política social que permita mejorar la calidad de vida a esta masa poblacional. ¿Cómo vamos a garantizar el empleo? ¿Cómo vamos a verificar que las políticas de salud de educación de cobertura de servicios públicos van a garantizar una calidad de vida para estos habitantes de tal manera que sea una potencialización algo muy positivo y no que se nos convierta en un conflicto el poder no manejar una cantidad de población tan significativa? Para algunos senadores la reconfiguración poblacional plantea además desafíos en materia rural según las estadísticas cerca del 65% de las personas viven en las ciudades y solo un 35% en el campo. Hay que darles más oportunidades a los campesinos oportunidades laborales incentivar las empresas para que se asienten allí y de esa manera suplir una necesidad tan básica de todas nuestras familias en lo rural. El aumento poblacional también implica otros cambios como la categorización de departamentos distritos y municipios su representación en el Congreso de la República y la distribución y proyección de los recursos. Exitosa experiencia de cambio de una comunidad indígena que había caído en la cadena de producción del narcotráfico. Abandonaron entonces los cultivos de coca para sembrar café y recuperar sus tradiciones ancestrales. Abrieron un espacio en Bogotá lleno de sentimientos y colorido. Allí ofrecen su café gourmet y artesanías que tejen sus mujeres y niños. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto. Nos vemos. Así se ve desde lo alto parte del territorio del resguardo indígena Inga de Aponte en el municipio de Tablón de Gómez en el departamento de Nariño. Son 3.600 indígenas que históricamente estuvieron en medio del fuego cruzado entre guerrilleros, ejército y paramilitares. La presión de los grupos ilegales los obligó a cambiar sus tradiciones ancestrales hasta terminar en la cadena del narcotráfico. En el 2003 optaron por renunciar a lo que algunos de ellos llamaron mundo de droga, mafia y perdición y volvieron al origen. Le dijeron adiós al cultivo de coca para rescatar lo propio de su tierra y su cultura. Y a partir de ello impulsaron uno de los productos que es el café. Hay también la caña que es a través de la cual sale la panela. Están los huevos criollos y también están avanzando con frutales. Ahí estamos avanzando con el tema de artesanías ahora, que es un trabajo sobre todo que hacen las mamás, cabeza de familia, los estudiantes en la institución educativa. 12 años después de ese arrebato y con el apoyo de la embajada de Taiwán, hoy están en Bogotá, donde abrirán una tienda para vender sus artesanías y su café gourmet. UASICAMOS, guardianes del territorio. También queremos que nuestro comerciante y el inversionista que venga aquí para hacer la limpiación, para comprar más productos, no solamente vender en nuestro país, en Taiwán, también podemos a través de Taiwán como un transportín. Tras la conquista a Bogotá, los indígenas del resguardo Inga de Aponte esperan llegar al mercado asiático.